Hola a todos gente de Youtube. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo con un vídeo informativo importante e interesante. Se revelaron nuevos teasers o imágenes del Fangamehoji 4. Estos teasers revelan el aspecto completo de los demás enemigos del juego. Los personajes fueron revelados hace tiempo en un póster o fanart que fue publicado hace meses. Pero ya ahora podremos ver muy bien el diseño y aspecto de estos enemigos. Vamos a iniciar. El primer teaser reveló el diseño de Guta y George. Su diseño es bastante brutal e interesante. Posee ahora ropa y un diseño de un gato muy amenazante. George, se ve que es un animatrónico muy increíble. Habrá que esperar verlo en acción muy pronto. Aquí tenemos el diseño completo de Guta y Maxi. Su diseño femenino la hace ver muy genial e interesante. Posee un vestido morado como su piel. Con su icónica letra M en su pecho. Su cara es bastante brutal. Que la hace ver una gata femenina muy aterradora. Aquí tenemos al animatrónico Tuitie. Esta simpática animatrónica pájaro ahora tiene un diseño más genial. Posee un vestido azul con una falda. Manteniendo también las plumas en sus brazos. También posee un collar de perlas en su cuello, para darle más estilo al personaje. Su rostro es aterrador pero muy atractivo. Un diseño brutal que sin duda dará un miedo cuando la veamos atacar. Por último el diseño de Guta y Metalionet. No sé si el nombre es Antonet o Metalionet. Ya eso es cuestión de cada quien como desee llamarlo. El personaje ahora tiene un diseño más aterrador y es más grande y tenebroso. Su aspecto y diseño recuerda mucho al Nightmare on the FNAF 4. Tiene unos largos brazos y manos delgadas. Por el sitio donde está, debe estar en una bodega o almacén. Su rostro es ahora como una marioneta. Y es más aterrador que los anteriores diseños. No sabemos cómo logro llegar a estar en este aspecto, pero supongo que lo sabremos cuando el juego se estrene. Aquí tenemos unos carteles, que me imagino serán esos pósters que estarán colocados en varias partes del local o edificio. Aquí podrán verse con más claridad el diseño de cada uno de los enemigos. Viéndose muy carismáticos y muy agradables. La frase que tienen los pósters si lo traducimos dice. La nueva cara de la diversión. Que hace referencia a que ahora los animatrónicos tienen un nuevo rostro, para poder continuar con sus aventuras y diversión con todos los niños. También el usuario Westec. Publicó esta imagen en la comunidad de Holly. Aquí se mostró el modelo de Hollybees y el nuevo diseño de Holly para esta cuarta entrega. Esto dejaría claro que esta cuarta entrega está vinculada con Hollybees fase 2, o que el modelo fue reutilizado para continuar con el terror. Y bueno. Esto fue el vídeo de hoy. Suscríbete para más. Espero y lo hayan disfrutado. Hasta la próxima gente de Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!